Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video Este va a ser Top 5 memes que ya nadie Los usa, bueno La gente lo usa pero Muy minoría Y bueno, empecemos Empecemos fuertísimo La cumbia del macioanito Bueno, este meme Creo que es del 2015 Por ahí Y como es Era el macioanito cantando Cumbia Que se hizo de moda en 2017, 2016 Por ahí Y bueno, cada vez que lo veía me mataba De risa, ese meme Explotó, o sea Mirabas ahí, estabas el macioanito Mirabas por allá, estabas el macioanito Mirabas atrás tuyo, estabas el macioanito O sea No había escape O sea, estaba en tu computadora En tu celular En todas partes En todo lo que tenga tecnología O sea Pero ahora Ni una maldita persona lo usa Capaz que sí Pero muy minoría lo usa Bueno, empezamos con un comercial Que era meme Era tremendo meme Bueno, Hotel Tribago Fue un meme Que lo extraño bastante La verdad es que El Hotel Tribago Era Iba bugginando Con mi nariz Era lo mejor Para mi gusto Creo que era mi meme favorito Es que Es que me sigue cruzando Gracias Y como es Como es Como es esto Bueno, voy a dejar de decirlo Hay veces que me dan ganas de vomitar Después de ser súper bueno Este Bueno, Hotel Tribago Fue meme Del año No, cianito O sea De 2016 No de 2015 2016 Creo 2017 Bueno, vamos a pagar Otro ¿Has buscado alguna vez Un hotel en internet? ¡No te lo juro! ¡No te lo juro! Ya no sé qué poner Bueno, como es ¡Ay, Dios mío! Tengo que dejar de ser Bueno Neta me lo juro Fue un meme Creo que modernito Pero ya Una maldita persona Lo pone ¿Y cómo es? Y eso A mí me encantaba este meme Bueno, yo no sé De qué decir Con Neta me lo juro Porque lo conozco muy poco Pero el meme me da Diza Bueno, el ¡Wenardo! Ay, bueno Este Dios mío ¿Cómo es? Bueno, Wenardo Es un meme Del año pasado Creo Y bueno No O sea Más o menos De gente lo usa Pero No, o sea Yo no lo uso más Sinceramente Yo digo Epicardo Malardo Pero Pero Buenardo Pero Buenardo Buenardo no No Para nada Número 5 y final Todavía continua Bueno, este meme O sea O sea Era de la época De la época De hotel Tribago Era del Marci O sea Mira Estos tres memes Eran Eran De lo mejor Pero Todo que contiene No se usa mucho Pero bueno Está en esta lista Y bueno Ya sé también El video Chau gente YouTube Que tengo que ir a jugar Doble Porque Axel Gamer Me lo mandó Bueno Chau Chau